¿Por qué? ¿Por qué te es difícil hacer dieta si vives con diabetes? Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video, así es que por favor, ¡quédate! Amigos, ¿cómo están? Me presento, yo soy la doctora Melisa Tejeira y el día de hoy voy a hablar de por qué te es difícil hacer dieta si vives con diabetes. Entonces, quiero platicarte que desafortunadamente son muchos mis pacientes que no han tenido un apego genuino a su dieta, que se les ha dificultado el poder tomar buenas decisiones con respecto a la alimentación. Pueden haber muchos factores, la realidad es que puede haber muchos factores, uno importante es que no estén informados, que nadie les haya dicho cómo hacer la dieta, pero estoy hablando de un profesional de la salud. No han tenido oportunidad de sentarse con un médico experto en el manejo de la diabetes, con un nutriólogo experto en la alimentación, en la dieta. Esa es una realidad. Mi paciente no ha tenido esta oportunidad. Otro elemento importante es que viven en un estado de negación. Hay pacientes que dicen que si la diabetes, ellos la ignoran, la diabetes también los va a ignorar. Esa es una falsa edad. La diabetes va a estar ahí por siempre y si yo no la atiendo, no la cuido, pues en problemas me va a meter. Otra razón de por qué a veces a mi paciente le es difícil hacer dieta es porque los costos de algunos alimentos son muy elevados. A veces, propiamente, no pueden recurrir a todo el abanico de posibilidades que tienen y eso dificulta el proceso, también hay quienes no tienen interés. O sea, otra de las razones hay quien dice frases como de algo me habré de morir. Y yo digo, espérense, espérense, ¿cómo que no les interesa su salud, su bienestar? Es una realidad. Hay gente que no le interesa. Otra razón es que sus dietas no son sabrosas, no son suficientes, son aburridas, no se les antojan y bueno, esa es otra realidad. Y por supuesto, hay quienes no tienen redes de apoyo, que viven solitos, que no pueden ir al mercado a comprar comida fresca, que no pueden guisarse, en fin. Estas y muchas otras razones pueden haber. Pero voy a explicarte una que es seguramente aquella que está involucrada en aquellos que dicen quiero empezarme a cuidar, ¿ok? En aquellos que dicen me estoy cuidando pero no tengo resultados. Ahí te va. Puede ser que no estés haciendo bien la dieta, que no estás usando tus medicamentos correctamente o que no estás haciendo ejercicio. Pero fíjate, ahí te va la explicación, ¿eh? Porque esto ya tiene como lógica, ya todo mundo te lo ha dicho. Ahí te va. Cuando comes y comes algo que tiene carbohidratos, cuando comes algo que tiene azúcar, este va a entrar a tu cuerpo y en algún momento el cuerpo lo va a chupar y se lo va a llevar a tu sangre en forma de azúcar. Ahí va a estar el azúcar dentro de tu sangre. Esa azúcar sirve para que salga de tu sangre y se meta a la célula. Quiero que contemples que las células son como esferas, esferas que tienen dentro maquinaria que sirve para mantener al cuerpo vivo. Entonces, cada esfera tiene muchas puertitas para que por esas puertitas entre el azúcar que te comiste. ¿Cómo se abren esas puertas? Esa es la pregunta. Bueno, se abren con una hormona que sale de tu páncreas que se llama insulina. Esta hormona sale, atrapa el azúcar y la mete por la puerta. Y ya. Y entonces ya entra tu célula. Tu célula la convierte en energía, la usa para que la maquinaria se mueva y tu cuerpo se mantenga funcionando bien. Bien, ¿qué sucede cuando por alguna razón tú decides, por ejemplo, hacer... No tienes la insulina. Por alguna razón no la tienes o por alguna razón no te funciona. ¿Quién va a meter el azúcar de tu sangre a la célula? Pues no va a ver quién. Entonces, esa es una cosa. Otra es que si tú haces ejercicio, las puertas se abren y la glucosa se mete a la célula y desaparece. Y entonces todo lo que tú te comiste y que estaba en tu sangre en forma de azúcar empieza a desaparecer. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes insulina? La que sale de tu páncreas ya se acabó. Ok, pues te inyectas insulina. Si tú a veces tienes poquita, pues exprimes al páncreas, ¿no? Y si la que tienes no sirve, pues te inyectas la que sí sirve. ¿Qué sucede si, por ejemplo, comes demasiados azúcares? Tu cuerpo no va a alcanzar a echarlos a cada célula y obviamente se van a acumular en tu sangre. ¿Qué pasa si tú haces ejercicio? Analiza esto. El ejercicio, la natación, la caminata, la bicicleta. Estos en especial, cuando tú los practicas entre 30 a 45 minutos diarios, estos lo que hacen es que abren las puertas durante 24 horas para que el azúcar que estaba en tu sangre se meta y desaparezca. Y obviamente, si tú estás comiendo lo que necesitas, no se va a acumular. Si tú usas el medicamento que te ayuda a bajar la glucosa, no se va a acumular. Y si haces ejercicio que no va a permitir que asomole tu glucosa, ¿cómo vas a tener la diabetes? Perfectamente controlada. Esa es la realidad. Las células, cuando no tienen suficiente azúcar para convertirse en energía, la célula se apachurra como una pasa y le manda señales al cerebro para que te dé hambre, para que comas azúcar, porque ella no sabe que tú la tienes amontonada. Tu cerebro cree que no tienes. Tu célula cree que no tienes. Entonces, pues, ¿qué sucede? Comes mucho, se acumula en la sangre, no hay quien la meta. Comes mucho, se acumula en la sangre y no hay quien la meta a la célula. Entonces, se te empieza a subir tu glucosa. Así es que tú ya sabes esta información. Por favor, dale seriedad a lo que te estoy diciendo, porque esto genuinamente va a cambiar tu vida. Así es que si a ti te gustó este video de por qué te es difícil hacer dieta si tienes diabetes, yo te pido que me ayudes a compartir. Por favor, comparte, comparte, comparte. Los quiero. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejaida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!